Así que, para nosotros ha sido un gran privilegio venir hasta este mercado y compartirles palabra. Algunos lo toman por bien, otros lo toman por mal. Algunos se regocijan, otros se molestan. Pero nuestro trabajo es venir y compartir un momento la palabra de Dios. Es cierto que nosotros los pastores somos criticados igual que los señores de la Policía Nacional Civil. Igual somos criticados. ¿Sabe por qué? Porque como hay pastores corrompidos y torcidos, la gente piensa que todos los pastores somos iguales. Así como hay policías corrompidos, pero no todos son corrompidos. Tengo amistades que son policías y son buenos cristianos. Se conforman con lo que ganan. Están sujetos a la ley. Obedecen y cumplen la ley. Pero no porque un policía es corrompido, quiere decir que todos son corrompidos. No porque un pastor es corrompido, quiere decir que todos estamos corrompidos. Lo mismo pasa cuando la esposa traiciona al marido. El hombre molesto dice, es que todas las mujeres son iguales. Eso es mentira. Hay mujeres que aunque su marido está lejos, pero esta mujer respeta al marido. Y hay mujeres mañosas que aunque su marido esté durmiendo, sale al baño y en el baño lo traiciona. Pero eso no quiere decir que todas son iguales. Hay mujeres que cuando el hombre las traiciona, dice, ¡Ah, si todos los hombres son iguales! Mentiras. Mentiras. No, no es cierto. Y esto pasa lo mismo en el evangelio. Por un sinvergüenza, pícaro, mañoso, que esté dentro de la iglesia, la gente dice, todos son iguales. Todos. Porque bien dice la Biblia, que un poco de levadura leuda toda la masa. Una mosca muerta hace lleder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, que con un torcido que esté en la iglesia, con un hipócrita que esté en la iglesia, todos pagan el pato. Por eso dijo Tito 1.16, que muchos dicen conocer a Dios, y es más, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables, y reprobados y rebeldes delante de Dios. Quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Si quieres, tómala. Si quieres, vomítala. Pero si hoy vomitas esta palabra, Apocalipsis 3.19 dice que mañana también Dios te vomita. Es decir, mañana Dios te desecha. Si quieres, tápase los oídos, métase música mundana entre las orejas, haga lo que quiera. Pero dice la Biblia, que el que cierra sus oídos, para no escuchar la palabra, cuando él clame, tampoco Dios lo escucha. Amén, aleluya. Si quieres, moléstese con la palabra, relinche, jales el pelo, revuélquese. Pero dice la Biblia en Proverbios 28, que el que aborrece la palabra, ama la muerte. Aleluya. A la gente se le hace más fácil decir, uy, estos hombres como critican, como juzgan, en vez de alinearse delante de Dios. Y algunos sinvergüenzas, pícaros, corruptos, todavía toman el versículo de Mateo 7.1, donde dice, no juzguéis, para que no seas juzgado. Y todavía dice la gente mañosa, estos hombres como juzgan, si la Biblia dice que no hay que juzgar, así dice la Biblia. Dios le bendiga, muchas gracias. Pero también dice la Biblia, allá en Lucas, Juan capítulo 6, versículo 24, si van a juzgar, juzguen con justo juicio, y no conforme a las apariencias. Así tienen que juzgar, dice Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué significa juzgar, conforme a las apariencias? Significa que no porque un hermano viene con corbata, con tacuche, camisa, manga larga, yo voy a pensar que él es un cristiano. Y porque el hermanito anda con camisa vieja, ropa de paca, yo voy a pensar que no es hijo de Dios. Eso sería juzgar, no con justo juicio. Porque hoy en día los pastores andan en tacuchados, andan en corbatados, pero algunos hijos del diablo son hasta narcotraficantes, son coyotes que están en las iglesias, y andan en tacuchados, andan en corbatados. Aleluya. Tienen su esposa y tienen su amante, pero están en tacuchados. Lo mismo son esta bola de sacerdotes católicos, como dijo Cristo, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Andan con una túnica blanca, pero por dentro esconden las cochinadas, las envergüenzadas, las picardillas, que solamente Dios el diablo y ellos se dan cuenta. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 y su versículo 13. Le dejo esta palabra, si quiere tómela, si quiere déjela. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la Biblia, entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino ancho, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna y pocos son los que vamos en ese camino. Aleluya. Y de este versículo precioso hasta sacar una alabanza que dice ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Todo camino te lleva a un destino. Todo camino tiene un final. Si te vas en este camino, te lleva al final que es, podría ser Génova, podría ser Coatepeque. Si te vas para allá, tiene un final que podría ser Champedico, Retaluleo, lo que sea, pero todo camino tiene un final. Yo le bendigo, gracias. Todo camino tiene un final. Y la Biblia nos está marcando dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, y los dos caminos tienen un final. Venga, aleluya. Le traigo una noticia, amigo, en el camino ancho, emborráchese, en el camino ancho, si quieres tener cuatro mujeres, en el camino ancho, si quieres mate, robe, viole, secuestre, haga lo que usted quiera, en el camino ancho, se vale de todo, pero te espera el infierno, pero te espera el infierno. Aleluya. Hermanita linda, usted que dice que es cristiana, en el camino ancho, píntese la cara pura payasa, en el camino ancho, cortase el pelo puro hombre, en el camino ancho, póngase pantalón, pura marimacha, en el camino ancho, haga lo que usted quiera hacer. Aleluya. Amén, aleluya. Porque hay hermanas que dicen, mi pastor no me dice nada, que yo me pinte la cara, y cómo te va a decir algo, si está en demonio, igual que usted. Este desgraciado no le importa su alma, lo que le importa es la plata. Aleluya. En el camino ancho, te puedes disfrazar de cristiano, porque hoy hay muchos hipócritas, en el camino ancho, que piensan que van por el cielo, solo porque tienen una Biblia, te hablan bonito, oiga, hablan cosas de Dios, el problema es, que mucha gente sin vergüenza, habla de Dios, predican a Dios, pero tienen un problema, no obedecen a Dios, y es que todo mundo, te habla de Dios, el católico te habla de Dios, el evangélico te habla de Dios, el brujo te habla de Dios, el mormón, el testigo, el sabático, todo te habla de Dios, pero no todos obedecen a Dios. Amén, aleluya. En el camino ancho, te puedes disfrazar como cristiano, por eso usted va a muchas iglesias evangélicas, escucha ranchera cristiana, tigre del norte cristiano, solo sacaron a los tigres del norte, la música la dejaron, pero sigue siendo la misma basura, y hay pastores que les gusta, la ranchera cristiana, el pasito duranguense cristiano, el reggaetón cristiano, la bachata cristiana, y no sé cuánta basura, que solamente lo han cristianizado. Ahí anda el jovencito hoy en día, que dice que es cristiano, con el pelo parado, como que fuera tacuacín asustado, un su pantalón apretado, que parece afeminado, un su rayón en la cabeza, porque como dice que Dios, no mira lo de afuera, sino solamente lo de adentro, eso es lo que el endemoniado de tu pastor, te ha enseñado, porque la Biblia, a mí me dice lo contrario, la Biblia a mí me dice, que tu cuerpo y mi cuerpo, es el templo y la morada, del Espíritu Santo de Dios, y este cuerpo, tiene que ser santo, dice la Biblia. Aleluya, ven, aleluya. ¿Por cuál camino vas hermano? Amigos, ¿por cuál camino vas? Mira la semana pasada, muchos que dicen ser hermanitos, ahí estaban viendo la judillada, gozándose con la judillada, algunos padres cristianos, hasta le compraron su trajecito, de diablo a su hijo, y más diablo es el tata, y más diablo es la nana, ahí andaba la señora, que dice que es cristiana, hasta diaconiza de la iglesia, dándole agüita a su nene, para que no se le desmayara, en esa basura de la judillada, donde lo único que hacen, es una burla, a nuestro señor Jesucristo, donde lo único que hacen, es burlarse de Cristo Jesús, pero ya viene el pago, para estos animales. ¿Cómo no sabéis? Jesús no predicó así, muy cierto. Pues no sabéis la judillada, hermanos, decían los hermanos, que más judíos son ustedes, más diablos son ustedes, infelices. ¿Por cuál camino vas? ¿A conciencia por cuál camino vas? ¿Tú crees que vas en el ancho, o estás caminando en el angosto? En el camino ancho, tú puedes robar, en el camino ancho, puedes mentir, en el camino ancho, puedes adulterar, en el camino ancho, puedes emborracharte, en el camino ancho, joven, te puedes masturbar, en el camino ancho, puedes jugar free fire, en el camino ancho, puedes hacer lo que te dé, la regalada gana, pero dice la Biblia, en proverbios, hay caminos que al hombre, le parecen recto, pero su final, es camino de muerte, porque la paga del pecado, es muerte, más el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermana, en el camino ancho, usted puede ser chismosa, porque hay hermanas, que son más chismosas, que el diablo, y hasta cantan, y hablan lenguas, y profetizan, y en la iglesia, hasta se ponen un trapo blanco, en la cabeza, y de qué sirve, quieren ese trapo blanco, en la cabeza, si su alma, está negra, delante de Dios, la hermanita, dice que es cristiana, pero insultela, dígale algo, es capaz que le mete, un sapo en la panza, si insulte a la hermanita, es capaz que la agarra, del pelo, dígale algo a la hermanita, es capaz que la demanda, es capaz que la, la lleva con el juez, al juzgado, y sabe que es lo más triste, que esas iglesias, están llenas, esas iglesias, están a reventar, porque el día domingo, el pastor, en vez de llevarse a los jóvenes, a predicar, a evangelizar, se los trae para el campo, a jugar pelota, peloteros, hijos del diablo, que dicen ser cristianos, que no han entendido, que la amistad del mundo, es la amistad con Dios, dice la Biblia, Santiago 4, 4, y el que se hace amigo del mundo, se constituye, enemigo de Dios, en el camino ancho, haz lo que quieras hacer, en el camino angosto, no, sabes quienes, vamos en el camino angosto, los que ya fuimos lavados, con la sangre de Cristo, en el camino angosto, vamos los que ya fuimos santificados, en su nombre precioso, que es Cristo Jesús, en el camino angosto, vamos los que hacemos, la voluntad de nuestros padres, ahí vamos, los que vamos, en el camino angosto, son dos caminos, el ancho y el angosto, pero sabes que lo más triste, que tú no puedes escoger los dos caminos, solo tienes que escoger un camino, no puedes ir con un pie en el ancho, y un pie en el angosto, no se puede, no se puede, no se puede, porque hay gente sinvergüenza, que va con un pie en el ancho, y con un pie en el angosto, no se puede, no se puede, es decir que quieren ser cristianos, y quieren ser mundanos a la vez, es decir que quieren hacer la voluntad de Dios, y quieren hacer la voluntad del diablo a la vez, no se puede, tienes que caminar en un camino, Dios le bendiga hermana, dice la señora, anda toda pintarrajeada, peor que una payasa, señora usted no es payasa, para que se pinte la cara, usted no es prostituta, para que se pinte la cara, la única que se pintó la cara en la Biblia, fue una ramera llamada, Jezabel, usted no es Jezabel, sabe quién es usted hermana, usted es la imagen de Dios, y así como Dios te hizo, te hizo hermosa, te hizo preciosa, ¿qué es eso que te echan masilla, maseca en la cara, y un montón de polvo, que ya parece pollo rostizado usted señora, arregle su vida con Dios, entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que te lleva, a la perdición, ojo, y muchos son, los que van ahí, y esa palabra mucho, significa cantidad exagerada, es decir, que es más la gente que ve en el camino ancho, que la gente que ve en el camino angosto, el hermano dice que es cristiano, y no le habla a su vecino, los dos están trompudos, y son cristianos supuestamente, la hermana dice que es cristiana, y le tiene odio a su hermana, mentirosa, hipócrita, el hermano dice que es cristiano, y es un tremendo sinvergüenza ladrón, que no quiere pagar lo que debe, por ahí pasan los vendedores de frescos, va a querer fresco, va a querer fresco, déjeme uno, déjeme dos, para pedir fiados, son buenos los ingratos, pero para pagar, son cueros los ingratos, será que me da una mi libre carne, y usted dice, a la vuelta se la pago, puras papas ya no paguen, y son cristianos, y se supone que son cristianos, por eso le voy a leer a usted, le voy a hacer el favor de leerle, todos los que van en el camino ancho, le voy a refrescar un poco el oído, para que mire usted, aquí hay un gran listado que van para el infierno, de repente aparece su nombre, y levanta su mano, primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, aquí está el listado, de los que van para el infierno, aquí está el listado, de los que van en el camino ancho, llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese curita, llámese papa, quien quiera que se llame, pero si aparece en este listado, de los que van para el infierno, no entra al reino de los cielos, primera de Corintios 6, 9 y 10, si aparece su nombre, diga amén, dice la Biblia, no sabéis que los injustos, ahí está, no sabéis que los injustos, no entrarán al reino de los cielos, no se engañen, ni los fornicarios, los que no se quieren casar con su pareja, par de mañosos, ni los fornicarios, dice, ni los idólatas, sigue diciendo, ni los adúlteros, el que dejó a su esposa, y hoy vive con su amante, ni los adúlteros, ni los afeminados, jóvenes que andan con aretes en las orejas, las uñas de las manos pintaditas, y par de maricones hasta depilados, estos son los afeminados, ni los afeminados, ni los homosexuales, esto ya están más raros los ingratos, ni los homosexuales, dice la Biblia, ni los ladrones, está oyendo señora, ni los ladrones, así que pese cabal en su pesa, no vaya a estar dando 14 ni 15 onzas, son 16 onzas, que pesa la libra, si tienes torcida la aguja, igual que su conciencia, arregle esa aguja, ni los ladrones, ni los ábaros, los que hacen las cosas por amor al dinero, o sea los tacaños, y que por amor al dinero, ya ni le sirven a Cristo, ni los borrachos, porque en el cielo no hay cantinas, ni prostitutas, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, los que piden prestado y no pagan, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y como dijo el cura, palabra de Dios, no sabéis que los injustos, no entrarán al reino de los cielos, mire cuánta injusticia en las iglesias, hijos injustos, padres injustos, cuántos padres injustos, que abandonan a sus hijos, y hoy están manteniendo hijos, que no son de ellos, te pegó un martillazo, está bien, si tienes hijos allá afuera, manténlos, no seas sinvergüenza injusto, porque los niños no tienen la culpa, de que tú los hayas traído a esta tierra, ¡Aleluya! ¿Cuántos hijos injustos, hijos que prefieren comprarle, concentrado al perro, concentrado al gato, y su pobre mamá, mordiéndose las uñas en la casa, ¡esa es injusticia! ¿Cuántos hijos injustos, que la casa de la mamá, está a punto que le caiga en la cabeza, y el hijo lo que está esperando, que la señora se muera, para vender el terreno, ¡injusticia! ¡Lo que se hace en las iglesias! ¿Cuántos hermanos, que hoy, Dios los ha bendecido, económicamente, pero están practicando injusticia, porque hoy prestan dinero, y te cobran el 5% de interés, te cobran el 10%, te cobran el 15%, hasta el 20% de interés, la Biblia dice, que cobrar interés, dice, dice allá en Ezequiel, 18, 6, que cobrar interés, es injusticia, delante de Dios, y hoy hasta las ofrendas, de la iglesia, agarran para, para prestar dinero, y cobrar interés, le han quitado la casa, al pobre hermano, le quitaron su terreno, su propiedad, porque el pobre, no pudo pagar, y ahora debe más de interés, que lo que se comió, por eso David, en el capítulo 15, versículo 1, de Salmos, le pregunta a Dios, y le dice, Señor, y entonces, ¿quién entrará, al reino de los cielos? Dios le responde, el limpio de manos, y puro de corazón, y aquel que nunca prestó dinero, para cobrar interés, amén, aleluya, este le dijo Dios, Dios le bendiga, hermana, gracias, este entrará, al reino de Dios, mire cuántos hermanos, injustos, que si usted compra, un refresco, se lo dan a 16, con dinero, pero fiados, se lo dan a 18, arrepienta, ese injusto, hijo el diablo, aleluya, no hermana, dice, con pisto, tanto, sin pisto, tanto, ya se te olvidó, que un día, anduviste mendigando también, ya se te olvidó, que un día, anduviste pidiendo fiados, ya se te olvidó, que un día, también tuviste necesidad, Dios le bendiga, hermana, que injusticia, las iglesias, que el pastor, en vez de ayudar, a la anciana, en vez de ayudar, a la pobre viejita, aquel pastor, sin vergüenza, delincuente, manda a las pobres viejitas, a la calle, a vender números, a vender rifa, esa es injusticia, señor, ahí va la pobre viejita, con cuatro, y cuatro listados, le da el pastor, y todavía le dice el pastor, si no me las vende, no se acerque a la iglesia, yo que a esa viejita, se las aviento en la cara, y lo mando al diablo, este sin vergüenza, ahí va la pobre viejita, colabore con la obra, pero nunca dice, que con la obra del pastor, no con la obra de Dios, Dios no es un mendigo, para que nosotros, andemos mendigando, en la calle, Dios no es un mendigo, para que nosotros, andemos mendigando, y poniendo en vergüenza, su santo evangelio de él, los injustos, no entran al reino, en los cielos, ni los forditarios, es aquella pareja, que vive junto, con su pareja, pero no se quiere casar, las iglesias, están llenas de fornicarios, la muchacha, ya tiene dos hijos, pero pregúntale, si esta casada, no hermano, todavía no, lo estamos pensando, endemoniados usted, viejos remañosos, hermanos, que ya tienen 60, 70 años, de vivir juntos, y el pastor le dice, hermano, que haces hermano, que haces, y todavía dice el viejito, lo voy a penchaya hermano, viejo remañoso, que haces, que haces, aunque seas hijo de pastor, aunque seas, aunque seas, el hijo del alcalde, aunque seas, el hijo del presidente, pero si estás en fornicación, no entras al cielo, por eso mamita, si su novio le está pidiendo, la prueba de amor, mándelo al diablo, prueba de amor no existe, eso se llama fornicación, Lupita le dice, el endemoniado, Lupita, ya pasamos el día, del amor y la amistad, y no me diste, la prueba de amor, y que quiere que le dé, si todavía la bruta, si tanto me ama, mi hija dice, te espero, en la orilla del río, a las 10 de la noche, porque ya no van al hotel, hoy al monte, se meten los endemoniados, pero la biblia dice, que los fornicarios, no entran al cielo, fornicario, es aquella parejita, que tiene relaciones sexuales, pero no está casado, ese es un fornicario, ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿sabes cuál es el problema? que muchos evangélicos, piensan que idólatras, solamente es aquel, que se inclina, a la guadalupana, muchos evangélicos, piensan que idólatras, solamente es aquel, que se inclina, al Cristo negro, o no sé qué tanto demonio, que la gente hoy en día, tiene en esta tierra, ¿sabes quién es un idólatra? es aquel que ama, más lo material, que no lo espiritual, ese es un idólatra, hay evangélicos idólatras, que idolatran su negocio, idolatran su trabajo, idolatran hasta su marido, idolatran hasta sus hijos, hay señoras que dicen, ay papito, tú eres mi adoración, al diablo con eso, la adoración es a Cristo, los idólatras no entran al cielo, cristianos que parecen recibo de luz, que se aparecen una vez al mes, a la iglesia, y hay hermanas que toda la semana, no van al culto, el domingo llegan, y hasta hablando lenguas, y profetizando, que se vayan al diablo, con sus mentiras, los idólatras no entran al cielo, por eso mi amigo, cuando te presentas al cielo, vas a ver que Cristo, no es ni negro, ni tampoco es peludo, como lo pintan hoy en día en la tierra, ya viene tu día animal irracionable, tú que crees que Cristo es peludo, tú que crees que Cristo es negro, ya viene tu día animal, ay mi Cristo dice, un afeminado hijo el diablo, que la gente pinta hoy en día, todo huesudo que se le cuentan las costillas, y con el pelo hasta la espalda, a ese muñeco infeliz, la gente le llama a Cristo, ya viene tu día animal irracionable, que vas a llevar fuego, si no te arrepientes, y allá vas a conocer, que Cristo no es afeminado, para que lo pinten peludo, allá vas a ver, que Cristo no es peludo, y todavía la gente se persigna, delante de ese muñeco, que más bien se parece a Marco Antonio Solís, el buquis, y una vieja bruta leyendo el diario, y apareció la carota de Marco Antonio Solís, y cuando la señora mira la cara de Marco Antonio, dijo, ay mi padre, como se parece a Jesús, será tata de ella, pero mi Cristo no es peludo, ni tampoco es huesudo, ni tampoco es negro, mi Cristo es el Dios de batalla, es el Dios poderoso, es un hombre de guerra, ese es mi Cristo, amén, aleluya, miren día, esta semana que pasó, cuanta idolatría, cuantos hombres burlándose de Cristo, a cuantos hombres peludos, los subían a una cruz, y no crean que esos que se subían a la cruz, eran gente sana, algunos estaban hasta marihuanos, otros estaban cocaíneados, otros estaban borrachos, y así los subían a esa cruz, burlándose de Cristo, allá en Flores, colgaron a un endemoniado, con un pañalón en la cintura, y se le salieron los testículos, y una señora dijo, ay mi padre, se le miraron sus partes, mire que ignorancia de la gente, mire que ignorancia de la gente, pero los idólatras, no entran al cielo, ni los afeminados, jovencito, vístase como hombre, quítese esos pantalones apretados, lo va a encontrar un depravado en la calle, si es posible lo va a violar por cochino, porque usted con ese pantaloncito apretadito, parece señorita endemoniada, digo señorita endemoniada, porque una mujer de Dios, no se pone pantalón, lo dice la Biblia, allá anda el jovencito, con su licra bien apretadita, bien depiladito, se pinta las uñas en las manos, solo falta que se pinta la trompa, y no trompa, porque trompa tiene los animales, y Mateo 7, 6 dice que los rebeldes, son comparados con un animal, por eso 21, 15 de Apocalipsis, 22, 15 de Apocalipsis, dice que los perros, no entran al reino de los cielos, quienes son los perros, los que se rebelan con la palabra, llámese pastor evangelista, maestro, pero si te rebelas con la palabra, Dios te llama perro, ni los adúlteros, quien es un adúltero, aquel que tiene su esposa, pero hoy está viviendo, con la que no es su esposa, ese es un adúltero, señora, no sea mañosa, si quiere marido, busque marido, pero no está robando maridos, no está destruyendo matrimonios, ay como me gusta el señor de la carnicería, pero si ya tiene mujer, si pero así me gusta, dice la vieja mañosa, mujeres que tienen su marido, en los Estados Unidos, y a las 12 de la noche, se les mete un espíritu de tacuacín viejo, y a las 12 de la noche, están traicionando a su marido, ese es adulterio, Dios le bendiga mamita, gracias, digo tacuacín viejo, porque el tacuacín de día no sale, solo de noche, a un pastor es que han dejado a sus esposas, y hoy viven con una mujer, que no es su esposa, por eso dice la Biblia, que el pastor tiene que ser irrepresible, marido de una sola mujer, conoces a un pastor que dejó a su esposa, y hoy vive con la amante, tenga cuidado hermano, le puede quitar a su mujer también, si este desgraciado ya lo hizo con una vez, lo puede hacer otra vez, no le bendiga mi hermano, gracias, ni los injustos, ni los adúlteros, ni los ladrones, mire cuánta gente ladrona en las iglesias hermano, no solamente roban dinero, hay hermanas que son robonas, robamaridos, si usted deja su Biblia en la iglesia, vaya, busque la mañana, no la encuentra, se la robaron, a veces los policías andan buscando los ladrones en la calle, no hombre, si los ladrones dentro de la iglesia están, hermana dice la hermana, hágame un gran favor, présteme 50 quetzales, se lo juro por Diosito, que el domingo se lo pago, ¿sabes qué domingo? y lo más triste, que si usted le cobra, se enoja, Dios le bendiga, gracias, lo más triste, que si usted le dice hermana, hágame un favor hermana, págame mis 50 quetzales, hijo del diablo, que cree que no le voy a pagar, no sea sinvergüenza, pague, los ladrones no entran al cielo, hermanos que roban terreno, hay hermanos que cuando limpian sus terrenos, arrancan el cerco, pero cuando ponen el cerco, ya no lo ponen donde está, donde está listo, como le llaman en Guatemala, donde está la línea, sino que lo corren 10, 20 centímetros más para adentro, y nunca se equivocó Dios en Deuteronomio 27, cuando dijo, maldito el que corra su lindero de tierra, hermanita, usted que pesa tomate, que pesa cebolla, que pesa carne, que pesa frijol, pesa arroz, no vaya a estar robando la pesa falsa, pesa cabal, 16 onzas, ay dice la gente, antes cuando comprábamos pollo, que pedazón de pollo, dice la gente, hoy solo un pedacito viene de pollo, y no porque el pollo esté gordo, lo que pasa es que están robando la pesa falsa, y la Biblia dice que ningún ladrón va a entrar al reino de los cielos, llámese alcalde, presidente, llámese quien quiera llamarse, pero si es un ladrón, va para el infierno, los señores de la policía nacional civil buscando los ladrones en la calle, no hombre, si los ladrones están en la iglesia, allá están los ladrones, pastores ladrones, evangelistas ladrones, aleluya, tenía años de no venir a esta plaza, yo creo que algunos hasta fiesta habían hecho con el demonio San Simón, porque pensaron que tal vez yo también había muerto, tenía años de no venir a esta plaza, pero gracias a Dios hoy teníamos una actividad, y la cancelaron, pues nos venimos para acá, aprovechando bien el tiempo, es que ese es el problema, que hoy todo el mundo dice que va en el camino angosto, iglesia, esto no es mentira, hay pastores delincuentes, hay pastores que están metidos en el narcotráfico, pastores que son coyotes, y están en las iglesias, pero no hay nada oculto que Dios no lo saque a la luz, pastores brujos, hermanas brujas, hay hermanas que dicen, yo tengo un ministerio hermano, y que ministerio, ministerio de curar de ojo, todo aquel que cura de ojo, aquel que cura de pujo, este está endemoniado, este es un brujo, a eso se le llama curandería, y la curandería, es igual que la hechicería, ay a mi nena le hicieron ojo, no sea bruto hermano, a los niños no les hacen ojo, si ya vienen con dos, les hacen ojo a las muchachas, de 15 años, pero los endemoniados, son los que no tienen a Cristo, son dos caminos, que nos llevan a la eternidad, el ancho y el angosto, y cada uno tiene un final, el ancho va para el infierno, no como te ha enseñado la religión, que después de la muerte, vas al purgatorio, y te pegan una chaporría del purgatorio, y te meten al cielo, al diablo, solo hay cielo, infierno, Dios le bendiga, porque si existiera el purgatorio, para qué voy a la iglesia, para qué voy a la iglesia, me quedo chupando, con dos mujeres, me voy a la discoteca, y si me muero, hay las viejitas, que cuenten las pelotas del rosario, y que me metan al cielo, porque usted nunca va a ver a un cura, haciendo rosario, solo las viejitas, que no saben leer, las mandan a contar pelotas del rosario, Santa María, Madre de Dios, llenares de gracia, y Padre nuestro, que estás en el cielo, y Dios te salve, ahí están las viejitas, van a contar pelotas en el rosario, aquel pobre, también ya está en el infierno, y las viejitas, contando pelotas del rosario, pero te traigo una buena noticia, mientras hay vida y esperanza, en vida el adulto no puede arrepentirse, en vida el idólatra puede arrepentirse, en vida el ladrón puede arrepentirse, en vida aquel que tiene dos mujeres, puede quedarse solo con su esposa en vida, eso es en vida, se ha muerto, aunque te avienten agua bendita, aunque te canten más allá del sol, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, por eso dijo Salomón, aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que el león muerto, este ha sido el mensaje el día de hoy, si alguien quisiera aceptar o reconciliar con Cristo Jesús, es el día oportuno, un momento precioso para que usted lo haga, damos gracias a Dios, al hermano que nos regaló el espacio, Dios bendiga a las autoridades civiles, municipales y militares, a todas las personas, gracias por su comprensión, gracias porque permitieron que predicaran, no se les metió el diablo de venir a gritar y alegar, pues eso es bueno, de parte de Dios, así que si Dios lo permite, nos vemos, no sé cuántos años más, y si no, portémonos bonito, y seguro nos vemos en el reino de los cielos, Dios te bendiga, mi hijo, así que Dios les bendiga, se despide de ustedes, su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas, hermano Miguel Ángel que me acompañó, hermano Manuel, y hermano José, que me han acompañado, así que Dios les bendiga, y hasta una próxima, Dios les bendiga, gracias.